En esta ocasión, con la situación de la contingencia, estamos preparando para ustedes algunos ejercicios que puedan hacer en casa y no perder la actividad física. Uno de los ejercicios que hicimos fue el desplante con la rodilla arriba. Empezamos con nuestra pierna derecha, escalando un banco, levantando nuestra rodilla izquierda con las manos arriba. En caso de tener un balón, es mucho mejor para ustedes para generar fuerza en sus brazos. De no tenerlo, no importa. Alzando los dos brazos al mismo tiempo con los desplantes, podemos lograr el objetivo. Mi recomendación es, para los que estamos iniciando este tipo de ejercicios, es que hagan 10 desplantes con su pierna derecha y 10 desplantes con su pierna izquierda. Después de ello, podemos trabajar lo que son los abdominales. Hacemos tres tipos de abdominales con los famosos crunches. Uno es el abdominal normal, que serían 10, procurando que la espalda no toque tanto el piso. Y tener el balance abdominal. Posteriormente, alzando sus dos piernas y tratando de tocar la punta de sus pies con sus brazos. Y terminamos levantando nuestras piernas con una persona apoyándolos en la parte de atrás para poderse sostener, aventando las piernas hacia adelante sin que lleguen a tocar los talones del piso. Ahí generamos mucha fortaleza y desarrollo abdominal. Posteriormente, podemos terminar con la famosa plancha y ahí podemos estar sosteniéndonos aproximadamente entre 15 a 20 segundos para los que inician. El objetivo, que estaría genial, entre los 40 a 45 segundos. Posteriormente de ello, podemos estar acostados y levantar nuestros talones aproximadamente entre 25 a 30 centímetros del piso y sostenerlos el mayor tiempo posible. Entre ellos, podemos contar entre 40 a 45 segundos, que sería lo genial. Si estamos iniciando, con 20 a 25 segundos sería suficiente. De los desplantes, con nuestra pierna derecha y nuestra pierna izquierda, podemos hacer, para los que inician, dos series de 10 cada una. Si ya podemos tener mejor resistencia de ellas, podemos hacer de 3 a 4 series, una vez que obtengamos esa resistencia. En las abdominales, también podemos hacer exactamente lo mismo. Dos series de cada una, empezando con la cantidad de 10 y poder lograr las máximas que podamos.